Tus mensajes de texto a Nota Eclesial, envíalos al... Ustedes también pueden preguntar 04147001533 y en primer lugar, no hay que defenderse. Cuando dicen cómo puedo defenderse, no debemos defendernos sino dar testimonio siempre de nuestra fe, de nuestra caridad, de nuestra esperanza. Es el primer llamado que debemos hacer. En cuanto al tema de las mujeres y el sacerdocio, es un tema que siempre ha causado este tipo de controversia porque no puede ser sacerdote una mujer. Incluso para la cercanía del sínodo de la Amazonía, muchos interpretan que sería uno de los temas a tratar. Ya la Santa Sede, el Vaticano, el Papa Francisco ha dicho que no será el tema principal. Pues bien, la respuesta que debemos considerar, siempre teniendo en cuenta el papel fundamental que ha tenido la mujer en la iglesia y la que tiene actualmente también. En su trabajo pastoral, en su trabajo pastoral, en catequesis, en responsabilidades muy importantes en la iglesia, en el Vaticano, en nuestras diócesis también, en nuestras parroquias. Comencemos por allí por considerar quienes son las que realizan el trabajo más importante de la catequesis, de muchas otras funciones también en nuestras parroquias. Entonces, revisen allí en su contexto cercano, las mujeres. Y es muy importante el trabajo que allí realizan. Pues bien, el magisterio de la iglesia ha mantenido de forma firme e invariable, negativa sobre la posibilidad de la ordenación femenina. Y lo manifiesta con un carácter ciertamente definitivo. Pero podemos revisar unas razones a partir de la tradición que no se lo recuerdan. El magisterio apela a la tradición entendida no como una costumbre antigua, atención, sino como una garantía de la voluntad de Cristo sobre la constitución esencial de la iglesia y sacramentos. Esta tradición se ve reflejada en tres cosas, la actitud de Cristo, la de sus discípulos y también el magisterio. Revisemos brevemente cada uno de estos aspectos de la tradición. Desde la actitud de Jesucristo en cuanto a este tema del sacerdocio, históricamente Jesucristo no llamó a ninguna mujer a formar parte de los doce. Hemos escuchado este pasaje evangélico. En esto debe verse una voluntad explícita, pues podría hacerlo y manifestar con ello su voluntad. Jesucristo debía prever que al tomar la actitud que tomó sus discípulos la interpretarían como que tal era su voluntad. Y así se ha respetado también esta tradición. Por supuesto que se podría encontrar las objeciones sobre esta actitud de Jesucristo a partir de la tradición. La más común que podría decir es que Jesús pues obró, actuó de ese modo conforme a los usos de su tiempo y de su ambiente, recordando las restricciones y la disciplina del judaísmo, en la que las mujeres no desempeñaban actividades muy importantes, mucho menos sacerdotales. Pues bien, precisamente respecto de la mujer, Jesucristo no se atuvo a los usos del ambiente judío. Entre los judíos rígidos, ciertamente que hay mujeres que sufrían severa discriminación. Pero en Jesús, en el Evangelio, no encontramos a un Jesús que las discriminaba o hacía a las mujeres a un lado. Si no, todo lo contrario, se acercaba, las llamaba, compartía. Tenemos algunos casos en los evangelios, la conversión públicamente con, la conversación pública con la samaritana en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 27, conversó con una mujer. Y los hombres en ese tiempo no lo hacían con las mujeres así públicamente y mucho menos con una samaritana. No toma en cuenta la impureza legal de la hemorroiza. Se acercó, la sanó, Mateo 9, versículos 20 al 22. En Lucas 7, 37, deja que una pecadora se le acerque en casa de Simón, el fariseo, incluso que lo toque para lavarle los pies. Perdona a la adúltera. Juan 8, 19. Toma distancia de la ley mosaica para afirmar la igualdad de derechos y deberes de hombres y mujeres respecto al vínculo matrimonial. Mateo 19, versículos 3 al 9. Se hace acompañar y sostener en su ministerio itinerante por mujeres. Por mujeres. Lucas 8, 20, versículos 2 al 3. Quiere decir que no hay una exclusión, sino que las incluye, las llama, como hoy también recordamos el trabajo importante de tantas mujeres en la iglesia. En segundo lugar, como les decía, la actitud de los apóstoles, que también refuerza esta decisión de la iglesia en cuanto al sacerdocio de las mujeres. Los apóstoles siguieron la praxis de Jesús respecto al ministerio sacerdotal, llamando a él solo a los varones. Y esto, atentos, a pesar de que María Santísima ocupaba un lugar central en la comunidad de los primeros discípulos. María, la madre de Jesús. Cuando tienen que cubrir el lugar de Judas, los discípulos siguieron también esa norma, eligieron a dos varones. En cuanto a la objeción, la misma objeción, los apóstoles se atuvieron a las costumbres de su tiempo. Pues bien, la objeción tiene menos valor, en el caso del anterior, sobre la actitud de Jesús. Porque apenas los apóstoles y San Pablo salieron al mundo judío, se vieron obligados a romper con aquellas prácticas mosaicas, como se ve en las discusiones paulinas con los judíos. Ahora bien, a menos que tuvieran en claro la voluntad de Cristo, el ambiente nuevo en que comenzaron a moverse, los tendría que haber inducido al sacerdocio femenino. Pues en el mundo helenístico, muchos cultos paganos estaban confiados a sacerdotisas, pero no lo hicieron. Su actitud tampoco puede deberse a desconfianza o a menos precio a las mujeres. Pues también en los hechos de los apóstoles demuestra con cuanta confianza San Pablo pide, acepta y agradece la colaboración de las mujeres en su apostolado, en su discipulado. La saluda con gratitud y elogia el coraje y la piedad de las mujeres. Romanos capítulo 16, versículos 3 al 12. Algunas de ellas, Priscila completa la formación de Apolo. Las actas 18-26, Febe, está al servicio de la iglesia en Sencre, Romanos 16-1. Y otras son mencionadas con gran admiración, como el caso de Lidia. Allí está también la actitud de los apóstoles. Y una tercera actitud es la de los padres, la liturgia y el magisterio. Cuando algunas sectas gnósticas heréticas de los primeros siglos quisieron confiar al ministerio sacerdotal a las mujeres, los santos padres juzgaron tal actitud inaceptable en la iglesia, especialmente en los documentos canónicos de la tradición antioquena y egipcia. Esta actitud viene señalada como una obligación de permanecer fiel al ministerio ordenado por Cristo. Y así lo ha mantenido los padres, la liturgia y el magisterio. Y con estas tres actitudes, la de Cristo, la de los apóstoles y la del magisterio, pues nosotros entendemos el porqué. El porqué no son llamados a la orden sacerdotal, pero entendemos la inclusión, el trabajo, la responsabilidad de las mujeres, incluso también en el mundo actual. El llamado que constantemente hace el Papa Francisco, por ejemplo, a la inclusión y al trabajo en responsabilidades de las mujeres. En conclusión, los errores principales giran en torno a dos problemas. El primero es no concebir adecuadamente el sacerdocio sacramental, confundiéndolo con el sacerdocio común de los fieles, que es el que obtenemos todos a través del sacramento del bautismo, nos hace partícipes de ese Cristo, sacerdote, que es diferente al sacerdocio sacramental de aquel que es llamado, aquel varón que es llamado a identificarse, configurarse con Cristo. Y en segundo, también el segundo problema en este caso, sobre el tema del sacerdocio femenino, es dejarse llevar por los prejuicios que ven en el sacerdocio ministerial una discriminación de la mujer. Es un prejuicio que se ha tenido a lo largo de la historia, que ello discrimina a la mujer, y nos dejamos llevar por este prejuicio. Y paralelamente, un enaltecimiento del varón en detrimento de la mujer. Y no debe ser así, mucho menos en la iglesia. Es una falta de óptica. En la iglesia católica, el sacerdocio ministerial es un servicio al pueblo de Dios. Y tanto es importante el sacerdocio ministerial, el del párroco, el del sacerdote que realiza cualquier ministerio, pastoral, apostolado, como también es muy importante el trabajo de las mujeres en cualquiera de las responsabilidades que tienen también en la iglesia. Así que recordemos la importancia del sacerdocio y también recordemos la importancia del trabajo de las mujeres en la iglesia. 11.37 minutos de la mañana, amigos de Radio Natividad.